Hola a todos y a todas, me unéis de nuevo a mi canal En este vídeo vengo a traer el haul Papá Noel, creo que se llama Y bueno, es el regalo, o los regalos, que me ha dado Papá Noel este año Ehm... sí, me diréis que rara con los labios rojos Pero bueno, me puse los labios rojos, igual que las uñas, así, para darle un toque más navideño Y bueno, pues eso Feliz Navidad, por cierto, que no lo he dicho en ningún vídeo todavía Y perdón por mi voz, que porque estoy malita Como el año pasado Así que bueno, sin liarme más, empezamos Bueno, algunos ya saben el regalo de Papá Noel Primero, porque ya tengo Instagram, que lo traes en la cajita de información Y pues el Instagram puede subir el regalo Y bueno, ya tengo Instagram, porque el regalo fue el móvil Que se supone que me venía entre enero y febrero, entonces sería más bien un gol rey Más o menos Pero bueno, al final me vino antes de tiempo, entonces dijeron a mis padres Pues ese es tu regalo de Papá Noel Y no me quejo Así que bueno, no me lío más y os lo enseño Y bueno, el regalo que me dio Papá Noel es el iPhone 5S ¿Vale? Es el móvil que yo quería Tenía entre X móviles y yo elegí al que yo quería Y pues yo elegí el iPhone 5S Yo ya quería un iPhone, el iPhone último que haya salido Pero no estaba el iPhone 5 y tenía que elegir entre el iPhone 5S y el iPhone 5C Y al enterarme que el iPhone 5S estaba saliendo nuevo actual Por ejemplo, aquí todavía no ha llegado Y demás, pues digo, pues el iPhone 5S, que es el más nuevo El iPhone 5S tiene unas diferencias del iPhone 5 normal y corriente Y del iPhone 5C Y bueno, pues el iPhone 5S venía en tres colores Uno es el gris, que sería este, el negro, el que yo tengo Otro sería en blanco y dorado Y otro sería blanco y plateado El plateado es como el blanco del iPhone 5 Y bueno, pues así La caja es súper, súper mona Es que... Como veréis, pues hice una gran diferencia Y antes de esta BlackBerry, esta es la 9300 Pues antes de esta tuve la 8520 Así que después de la 9300 pasé a un iPhone Una gran diferencia Es así, la cajita, la abres Aquí venía lo que es el móvil Y aprietas a esto, lo sacas así ¿Vale? Esto lo puedes sacar Y aquí te vienen... No te vienen instrucciones Te vienen unas pegatinas de la manzanita Y un poquito más Así raro Y la parte de abajo Lo que me vinieron fue aquí El cargador Aquí tengo la tarjetita de... Del móvil Y bueno, aquí tengo los cascos También otro regalo sería pues la carcasa Esta tiene como cuadritos De estas de las que se abre así ¿Vale? Es así Es súper bonita A mí me encanta Y bueno, no sabía qué carcasa comprarme Si esta de atrás O de estas así Pero al final me animé Y me compré esta Porque la verdad es que protege la pantalla Y también decir que no soy una persona Que le gusta mucho Tener un montón de carcasas Y estar todo el rato cambiándolas O sea que... Si esta se me rompe Pues sí que me compré otra Pero si no, pues no creo Que tenga más Es así el móvil ¿Vale? Y bueno, lo voy a sacar De la carcasa Y bueno, este es el móvil en sí Sin la carcasa La diferencia del iPhone 5 Es de que la carcasa Lo que es la tapita Pues es como más negra En el iPhone 5 Y esta es como un gris ¿Vale? Es así Otra diferencia Una diferencia que tiene el iPhone 5 O ese del iPhone 5 Es la cámara Que este tiene dos flas O algo de eso Uno que es blanco Y otro que es más naranjita Las fotos se ven mucho mejor Pero bueno, eso lo sé Porque he ido mirando Otra cosa, por ejemplo Es el botón ¿Vale? Tiene el botón A ver si lo podéis ver Bueno, aquí pondré la imagen ¿Vale? El botón no tiene El típico cuadrito que viene Creo que es un cuadrito Y se desbloquea Con el dedo dactilar Tú tienes Para poner 5 dedos Y tú le pones los dedos que quieras Hay un montón de vídeos de esto En internet Por si os interesa y eso Pero bueno Os digo así algo diferente Que sepas Más o menos Y bueno Se desbloquea Tanto con la huella dactilar Como el código típico ¿Vale? Lo desbloqueo aquí Y le pongo el dedo Y veis que se desbloquea ¿Vale? Y eso Y bueno ya Si os interesa y demás Pues os hago el que hay en mi iPhone La verdad que estoy súper contenta Estoy enamorada de mi Bobby Y es que bueno Yo siempre He sido fanática De los iPhones Y siempre he querido tener uno Y ya por fin Pues lo he tenido ¿Vale? Que estoy hiper Re contenta Con mi iPhone Bueno deciros que La carcasa esta La compré en una tienda De Movistar Y me costó 12 euros Que está súper bien Yo esperaba que me costara Más cara Pero no Me costó 12 euritos Y bueno El iPhone 5S Sé que cuesta 699 El de 16 GB Que es el que yo tengo Cuesta 699 El de 32 GB Cuesta 799 Y el de 64 GB Cuesta 899 Pero bueno A mi no me costó eso A mi me costó 453 en el trabajo de mi padre Porque me hacen unos descuentos Y demás Bueno mi padre se cogió un iPhone Como veis Es el mismo Y bueno Él le puso esta carcasa Que es como Blandita Y tiene una parte dura También Y bueno Le gustaba esta Porque se veía la manzanita ¿Vale? Es igual Y bueno Mi madre se cogió el Samsung Galaxy Core Porque ella lo quiso En el Carrefour Creo que era Costaba 189 Y a ella le costó 35 euros Le puso esta funda Así también Igual que la mía A lo que soy de Tenerife En frente del Disfrutas Creo que se llama Como Una tienda de estas evocatas Y eso Que están justo en el medio Creo que se llama Disfrutas O algo así Pues donde estaba antes Una tienda de maquillaje Pues ahí pusieron ahora De móviles Al lado justo del De Vodafone Que también es nuevo Y ahí pues En plan Carcasas para Android Y iPhone ¿Vale? Y bueno Pues ahí la compró Le costó 12 euros A mi padre también le costó 12 euros Y bueno El de mi madre es así Un Samsung Galaxy Core Bueno Os enseñé los 3 móviles Por si me ibais a preguntar Deciros otra cosa A mi me encanta Ver estos hauls Me encanta Ya sea de Reyes De Papá Noel Del mes que sea Me encantan Y bueno No pretendo presumir Por tener un iPhone Porque mi padre Tenga un iPhone O por cambiar los 3 el móvil No pretendo presumir Es el típico contrato De 2 años Y a los 2 años Pues cambias el móvil Pues eso Pero en la empresa De mi padre Nos sale un poco más barato Y pues Aproveché Y como ya quería un iPhone Me dejé hace un montón de tiempo Pues aproveché Y me cogí el iPhone Muchas chicas Me habéis dicho Que por favor Que hiciera este vídeo Y pues aquí lo hago El año pasado también lo hice Y nada más Hasta aquí el vídeo de hoy Si te ha gustado Dale like Si te ha encantado Ni ha de los favoritos Por favor Por favor mirad Por favor mirad la cajita de información Porque tenéis preguntas frecuentes Con la cámara que grabo El editor que uso Los vídeos más populares Que ya he hecho También tenéis la entrada Al blog que va con este vídeo También tenéis lo que llevo los labios Y lo que llevo las uñas Déjame tus peticiones En los comentarios Y cualquier duda que tengas Que no esté en la cajita de información También déjamela en los comentarios También tenéis todas las redes sociales Y ya tenéis el Instagram Gran puesto Y el nuevo pin de la Blueberry Messenger Que me la descargué Para poder hablar con ustedes Así que nada más Un beso muy muy grande Y nos vemos en el próximo vídeo Adiós Y feliz navidad